Hoy vamos a hablar de mis primeras impresiones del episodio 1 y 2 del documental Hope on the Street de J-Hope en Prime Video, ¿ok? Este documental está en la plataforma de Prime Video Entonces, empecemos ¿Qué intro más épica? La intro más épica del mundo La intro más épica de la vida Básicamente, ¿cuál es la idea principal de este documental? Según lo que yo entendí, según las palabras de hobby Es básicamente la búsqueda de la inspiración A través de su pasión, que es el baile Reconectando con sus raíces a través de diferentes estilos de baile Como por ejemplo hemos visto en los trailers House, popping, etc Entonces, básicamente esa es como la idea muy general del documental, obviamente Ya de una, como advertencia Yo absolutamente no sé nada de baile Dios no me dio esa virtud Pero lo que les puedo decir es que El control del cuerpo que tiene Joby Y los demás bailarines invitados en este documental Es brutalísima Es impresionante La edición, la música ¡Qué épico, qué épico! Algo como que medio spoileando en estos dos episodios que he visto del documental Algo que amo es como esos videos O sea, como la edición de ciertos videos Ponen como un filtro de cámara antigua O sea, como filtro vintage Ajá Y me gusta mucho porque es muy estilo de Joby Me recuerda mucho las fotos Las primeras fotos que subió Joby en su Instagram De sus outfits Con ese filtro Porque le da como un toque muy íntimo Y también puedes ver en los videos que Joby muestra Sus dance practices a la 1, 2 de la mañana O sea, el nivel de compromiso de ese hombre Y ahora que estamos hablando del tema de la edición del documental Es que a pesar de que es una producción de un documental Todo se siente muy tranqui, muy casual En la calle, por ejemplo No es como que, uy, cerraron toda la calle solamente para él No, la gente va y se atraviesan las tomas Todo muy casual Casi me lo atropellan Casi una bicicleta me lo atropella Dios mío Entonces todo este vibro como muy tranqui O sea, como este relajamiento Es muy chévere porque te lo transmiten O sea, tú puedes estar viendo el documental Y sientes esa tranquilidad De que todo es muy casual, por así decirlo Obviamente eso tiene su preparación en profundidad Que mismo Joby dijo Pero hace que se sienta tranqui Que se sienta casual Para que tú también disfrutes Mientras ves el documental Entonces Está cool Algo que me gusta muchísimo A nivel general en la vida Que este documental me lo recordó Es ver a la gente hablar de sus pasiones Cuando tú ves a la gente hablar De algo que le gusta Que le apasiona Su energía cambia muchísimo Los ojos le brillan O sea, cuando está hablando una persona De algo que le apasiona Me encanta muchísimo Yo feliz de la vida Viendo a Joby Hablando de todas las cosas que lo apasionan De los estilos de baile Sus pensamientos Él sonreía Yo sonreía Eso es felicidad inmediata para mí Y cuando se impresiona Hay momentos donde Joby se impresiona Obviamente al ver a los demás bailarines Eso es ver a un niño Es ver tan lindo Marica Sus reacciones Es que es muy bello De verdad Es hermoso Es verlo en su modo niño Y esa alegría tan pura O sea, te das cuenta De lo que estás viendo Que es real O sea, que no es fake Así como Porque es un documental Entonces No sé, somos amigos Todos No Se nota el respeto Que tiene Joby Al baile en general A los demás bailarines Que también estuvieron En el documental El honor Otra cosa Si ya como finalizando Mis ideas Mis impresiones De estos dos episodios Es ver el estilo De moda O sea, sus outfits Sabemos que Joby es el rey De los outfits Ese hombre siempre es impecable Pero en este documental Se sigue viendo O sea, Joby es una persona Muy real Muy transparente Verlo siempre arreglado Incluso cuando está En ese vibe relajado De bailando No sé qué Es sublime Es sublime Porque está relajadísimo Su outfit Es 100 de 10 Es epiquísimo Me encanta Mi outfit favorito Este El outfit de cafecito Con el sombrero Que utilizo en Osaka Chef Kiss Soy fan Dios mío Regálenme una foto Con ese outfit Y básicamente Hasta aquí el videito Mi recomendación es De verdad Véanlo ya Si tienen la oportunidad De ver los episodios Ya Véanlos No esperen hasta el final De que Ah, es que voy a esperar Que salgan todos los episodios Para verlo Honestamente No sé cómo funciona El tema del streaming En los documentales Pues en las plataformas De documentales Y Prime Y Disney Y Netflix No sé cómo funciona Pero es bueno Demostrar ese apoyo Al documental Desde el inicio O sea, salió ayer Si no estoy mal Entonces si pueden Véanse los episodios Que han salido Y ya si quieren Cuando finalicen Todos los episodios Pues lo vuelven a ver Completo O sea, como Para demostrar ese apoyo Desde el inicio Al documental También para que las plataformas Vean el apoyo Al proyecto de Hobby Por eso Volví y lo digo No sé cómo funciona El tema del streaming En las plataformas Pero sí, no Lo digo porque yo soy una De las que siempre espera Hasta el final Para verse todo de chorro El documental Pero no Cambié de opinión Si es posible Y lo recomiendo Véanse los episodios Que van saliendo Así demostramos En serio el apoyo Vuelvo y lo digo Al proyecto de Hobby Y que las plataformas Se den cuenta de eso Y si a ti te gusta El baile Como un spoiler Del segundo episodio Es que ya entran Mucho en detalle De cada estilo Por ejemplo Que es el popin El origen No sé qué Entonces está muy genial Si eres alguien A quien le llama la atención El baile Me acabo de acordar De Hobby Con su cámara Al hombro O sea con su cuerdita Y la cámara al hombro Es que en serio Ese hombre es muy transparente Es muy él Él en cada En cada escena Se ve su esencia En todo su esplendor Vuelvo y lo digo Yo no sé absolutamente Nada de baile Pero verlos emocionarse Tanto a Hobby Como a los bailarines Esa alegría Se pega Es contagiosa De verdad Me encanta De verdad Yo era feliz Con una sonrisota En la que era Que hace rato no tenía Amé todo ese vibe Entonces voy y lo digo Está este documental En Prime Y salió ayer Van dos episodios Entonces Ajá Recuerden Cada vez que ustedes vean Un final del episodio Si pueden darle me gusta Darle me gusta En la plataforma Y yo acá pensando Así como Ajá Como cuando uno piensa Ahorita viendo Hobby bailar ¿Será que en el futuro Hobby Abrirá su propia Academia de baile? Sería brutalísimo O sea como un proyecto A futuro Uff Sería genial Y ya básicamente Dejo de hablar Hasta aquí Mi video largo De mis primeras impresiones Del episodio 1 y 2 Si ustedes ya lo vieron Déjenme en los comentarios Que les ha parecido Este documental Es muy corto Por cierto Cada episodio Es como de 24 minutos Es muy cortico Entonces lo pueden disfrutar Tranqui Pero vuelvo y les digo Si pueden verlo Desde ya Véanlo Apóyanlo Fighting Demole mucho apoyo A Hobby En este proyecto Y ya salió el álbum También Hobo on the street Lo pueden hacer streaming En todas las plataformas Youtube Spotify Muchas más Entonces ajá Duro con el streaming Tanto el documental Como del álbum Compártanle este video A sus grupos de amigos Amigas Amigues Que quieran ver el documental Que se animen a verlo Desde ya Y que no esperen Y me voy a callar Bye Y recuerden suscribirse a mi canal Que los quiero Bye Que sexy Bye ¡Gracias!